Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Pensando en lo mejor ¿Por qué morirme realmente cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Amén.